El Caballero Blanco Si os hablo de Alicia en el País de las Maravillas, todos sabréis quién es. Pero si os hablo del Caballero Blanco, poco sabréis de quién se trata. El Caballero Blanco es uno de los personajes de la novela de Alicia a través del espejo y está retratado como una versión satírica del típico caballero victoriano. Se le propuso a Walt Disney introducir a este personaje dentro de la película animada de Alicia. Grabaron una escena en la que el personaje rescataría a Alicia en el momento en el que se encontraba perdida en el bosque. A todo el equipo le gustó mucho la escena, pero finalmente decidieron que no introducirían a este personaje porque consideraron que era mejor que Alicia saliese del bosque por sus propios medios. Os cuento esta historia para introduciros a una versión del feminismo distinta a la del discurso dominante. Cuando pensamos en feminismo se nos viene a la cabeza la palabra igualdad. El feminismo es igualdad, decimos. Pero dentro del mismo feminismo hay corrientes distintas. Corrientes que aparte conciben la igualdad de modo diferente y que siguen métodos distintos para llegar a esa igualdad. Dentro de estas corrientes se distinguen dos principales. El feminismo de la libertad y el feminismo de género. El feminismo de la libertad defiende que hombres y mujeres tengamos los mismos derechos y las mismas obligaciones y el feminismo de género considera que esto no es suficiente. Que puesto que las mujeres vivimos en un sistema patriarcal, no podemos decidir libremente porque somos condicionadas por este sistema que nos oprime. En palabras de Cristina Hof-Sammers, que es una conocida feminista de la libertad, el feminismo de la libertad combate la discriminación sexual y otras formas de injusticia con las mujeres. El feminismo de género sostiene que las mujeres siguen estando esclavizadas por un sistema unipresente de dominación del macho. El sistema de género. En el que los niños se transforman en las personalidades de género de macho y hembra, una destinada a mandar y la otra a obedecer. Este tipo de feminismo se ha convertido en el credo de algunos programas de estudios sobre la mujer, organizaciones feministas y portavoces del movimiento de las mujeres. Este feminismo de género es actualmente el feminismo hegemónico. Es el feminismo que todos conocemos, el que redacta los manifiestos y convoca las marchas. También es el feminismo del que nos hablan en los medios. Y yo os quiero demostrar cómo este feminismo trata a las mujeres como si fuésemos menores de edad. Y os lo voy a demostrar en tres puntos. El primero. La mujer no puede tomar sus propias decisiones. Simón de Beauvoir es una referente de este feminismo hegemónico. Si bien tenía teorías muy interesantes, también tenía un afán totalitario más que evidente. Se le planteó a Simón la posibilidad de que una mujer libre ya de incorporarse al mundo laboral, optarse por criar a sus propios hijos. A lo que respondió lo siguiente. Ninguna mujer debe ser autorizada a quedarse en casa para criar a sus hijos. Las mujeres no deberían tener esta opción, precisamente porque si hay tal opción, muchas mujeres la tomarán. Es una forma de forzar a las mujeres en cierta dirección. Mientras la familia, y el mito de la familia, y el mito de la maternidad, y el instinto materno no sean destruidos, las mujeres seguirán siendo oprimidas. No puede ser liberador algo que obliga a las mujeres a despojarnos de un instinto que por lo general solemos tener. No todas lo tenemos, pero muchas mujeres lo tienen. Y digo obligar porque Simón decía que ninguna mujer debía ser autorizada. Autorizada por Simón. En otras palabras, las mujeres deberían de liberarse de la autoridad del hombre para someterse a la autoridad de las feministas hegemónicas, porque ellas saben mejor que las mujeres lo que es bueno para nosotras. Un ejemplo similar lo tenemos actualmente con las trabajadoras sexuales. Las trabajadoras sexuales se están manifestando por tener los mismos derechos laborales que cualquier otro trabajador. Las feministas hegemónicas consideran que ninguna mujer escogería un trabajo de este tipo por decisión propia, y si lo hacen es por necesidad. Yo me pregunto cuántos de vosotros trabajáis por gusto. Pero por lo general la gente trabaja en parte por gusto y sobre todo por necesidad. Cuando esta misma problemática se plantea con un hombre, el problema desaparece. Si un hombre, por ejemplo, es actor porno, es un triunfador y ha conseguido vivir de satisfacer su alta líbido, que es lo que le gusta. Pensar así es machista. Que la mujer que diga que disfruta de un trabajo sexual sea vista como una víctima y el hombre como un triunfador es claramente machista. Otro ejemplo similar lo tenemos en España con Clara Campoamor. Clara Campoamor luchó porque las mujeres pudiesen votar en contra de la diputada del Partido Socialista, que opinaba que las mujeres, si podían votar, votarían mal. Es decir, no les votarían a ellos. Clara, al contrario, pensaba que la única forma de que una mujer sepa lo que es bueno para ella, una mujer y cualquier persona, es que pueda decidir por sí misma. Y en sus propias palabras, la libertad se aprende ejerciéndola. Segundo punto, las mujeres necesitamos tratos especiales. Las feministas hegemónicas apuestan por la discriminación positiva. Las feministas de la libertad opinamos que esto es humillante. Nos han llegado a comparar con minusválidos, puesto que dicen que partimos de una posición de inferioridad y por ello necesitamos tratos especiales para igualarnos a los hombres. En España, por ley, las mujeres y los hombres tenemos que cobrar exactamente lo mismo por hacer exactamente el mismo trabajo. Si una mujer considera que está cobrándolo menos que un hombre solo por ser mujer, puede denunciar y la ley le ampara. Hay que tener en cuenta que las mujeres nos incorporamos al mundo laboral después de los hombres. Y aún así, habiéndolo tenido muchísimo más difícil, fuimos capaces de llegar a los puestos de trabajo que nosotras deseábamos. Habiendo en la actualidad mujeres empresarias, mujeres incluso presidentas. ¿Por qué necesitamos cuotas y ayudas ahora y no antes? ¿Por qué necesitamos ayudas cuando ya tenemos la mayoría del camino recorrido? Las mujeres no necesitamos ayudas ni cuotas especiales. Necesitamos ser capaces de llegar a los puestos de trabajo que nosotras deseemos por nuestros propios medios de forma que podamos sentirnos satisfechas de nuestros logros. Marie Curie fue una científica pionera en el campo de la radioactividad. Ganó dos premios Nobel por física y química. Y también fue la primera mujer en dar clases en la Universidad de París. Ella decía, la vida no es fácil para ninguno de nosotros, pero ¿qué importa? Hay que perseverar y sobre todo tener confianza en uno mismo. Hay que sentirse dotado para realizar alguna cosa. Y esa cosa hay que alcanzarla, cueste lo que cueste. Hay que tener en cuenta que Marie decía esto cuando el techo de cristal era un enorme muro de piedra. Actualmente hay más mujeres graduándose en universidades. Y sí que es cierto que hay carreras donde la mayoría son hombres, pero también hay carreras donde la mayoría son mujeres. El problema siempre surge con la decisión de la mujer. Se le dice a la mujer que debería de optar por una carrera donde la mayoría sean hombres, pero nunca se le dice a un hombre que tenga que optar por una carrera donde la mayoría sean mujeres. Algo similar sucede con los puestos de trabajo. Se anima a la mujer a que opte por puestos de trabajo mayoritariamente masculinos, como puede ser empresario, pero nunca se le anima a que opte por otros trabajos mayoritariamente masculinos, como puede ser minero o el trabajo en la obra. La igualdad solamente se pide cuando conviene. Por lo general los hombres tienen menor aversión al riesgo. Y es por esto que ocupan los puestos más altos, pero también los más bajos. Como decía Elena Clonin, lo explicaba ella muy bien, hay más hombres genios, pero también más hombres necios. Las mujeres por lo general solemos mantenernos en un equilibrio. ¿Esto puede cambiar? Sí. Pero si esto cambia será algo que surja de la sociedad civil y no impuesto desde las instituciones. Tercer punto. Necesitamos leyes especiales. Este es el más polémico de todos. Según la ley de violencia de género, cualquier acto violento que cometa un hombre contra una mujer tendrá una motivación. El machismo. Esto es falso. El machismo es uno de los factores que puede intervenir a la hora de que un hombre agreda a su mujer dentro de la pareja íntima. Pero no es el único factor, ni siempre interviene. Se ha llegado a decir que es violencia de género que un hombre se defienda violentamente contra una agresión de su mujer que ha comenzado la pelea. Pensar que ninguna mujer, en ninguna circunstancia, es capaz de dañar a un hombre, ni física ni psicológicamente, también es machismo. Y es por esto que un hombre que sea víctima de algún tipo de maltrato lo tendrá mucho más difícil para denunciar, porque no lo tomarán en serio, se reirán de él o pueden pensar que su masculinidad está siendo cuestionada. Esto también es un problema. Las mujeres pueden hacer daño. Es más, las mujeres dentro de la pareja lesbiana también se maltratan, como es natural dentro de la pareja gay también. Y una mujer lesbiana víctima de maltrato va a recibir menos ayudas del Estado por no entrar en la categoría de género. No deberíamos diferenciar entre víctimas por su género, su sexo, su color de piel ni su orientación sexual. A las víctimas tenemos que protegerlas a todas por igual. Estadísticamente es cierto que el hombre es más capaz de utilizar la fuerza letal. La mujer es más dada a una agresión de tipo indirecta. Esto no significa que la víctima, hombre por ser minoría, tenga que ser relegada o tenga que pasar a una categoría de segunda. Decía Elizabeth Cady, no pedimos leyes mejores que las que ustedes mismos han hecho para ustedes. No necesitamos ninguna otra protección que la que aseguran sus leyes actuales para ustedes. Proteger a todas las víctimas no es proteger a unas víctimas en concreto, no es desprotegerlas. Es sumar, no es restar. En España, que es uno de los países más seguros del mundo, estamos llegando al punto donde el discurso del terror del feminismo hegemónico está haciendo que se vuelva a segregar por razón de género. Se están creando espacios no mixtos donde el hombre es visto como un potencial peligro. El discurso del feminismo de género, no quiero ser valiente, quiero ser libre, es una contradicción en sí mismo. No hay sociedad que esté totalmente exenta de peligros. Y buscar una seguridad total mediante protección institucional nos despojaría de toda autonomía volviéndonos dependientes de un Estado totalitario. Las feministas hegemónicas, luchando contra el machismo, exagerándolo hasta estos puntos, están proyectando sobre la sociedad una imagen de la mujer típica de las sociedades más machistas del mundo, como si fuésemos seres desvalidos y totalmente débiles e incapaces. Y por ello sostengo que el feminismo hegemónico es cada vez más machista, relegando a la mujer a la categoría de menor de edad para satisfacer diversos intereses que poco tienen que ver con atender a las necesidades reales de las mujeres. Y ahora vuelvo al principio de la charla cuando se hablaba de Alicia y del caballero blanco. Las feministas hegemónicas están haciendo del Estado un enorme caballero blanco que nos ofrece protección y seguridad. Pero esta protección y esta seguridad no son gratis. Lo que nos pide a cambio es obediencia. Sin embargo, las feministas de la libertad lo único que queremos es que hombres y mujeres juguemos al mismo juego con las mismas normas, de modo que como Alicia podamos salir del bosque encantado por nuestros propios medios. Y quería terminar esta charla con una reflexión. Hace muy poco leí que los hombres estaban sobre representados en las carreras de ciencias y que había que limitar las plazas para hombres. Vosotros imaginar que un chico joven quiere estudiar ciencia y le dicen que no puede porque hay demasiados hombres. Reflexionar sobre si este tipo de políticas entran en vuestra idea de una sociedad abierta, libre y próspera. Muchas gracias.